Ahí están. ¡Ey! Bionis, que se cuece por aquí. Estaban planeando atacarme, Conis, ¿eh? Bu, se va a liar, parda. Míralo. Anda, está el rey de los moñigotes estos. Y se atraía a toda la familia, aparentemente, por algún motivo. Se atraía a la arena. Incluido a los dos pequeñajos. Para gustos colores. Y a los representantes. Mi humble gratitud por aceptar nuestra invitación. Soy Callian Antiqua, regente de la High Entia. ¿Por qué todos saben quién eres? Tú, High Entia, has mantenido a todos seguros. Restos espectadores a nuestra destrucción. ¿Por qué llamar a nosotros ahora? Como mencionado en mi invitación, es nuestra intención de formar una fuerza alineada de los pueblos de Bionis, con la cual nos enfrentaremos a Mekonis. ¡Vale! Dí que sí. No puedo negar de esto. El ataque sirvió como el catálico. Pero el hecho sigue que las cosas han cambiado. Cuando necesitábamos ayuda en la batalla de Sord Valley, nuestros lloros fueron ignorados. Dime una buena razón por la que deberíamos despedir. ¡Cállate, Morgan Freeman, deberías estar muerto! No entiendo tu angustia. Nuestro maldito fue inexcusable. Sin embargo, por favor escucha lo que tengo que decir. Escucha por qué nuestra posición ha cambiado. Hm, parla de hablar si te gusta. Pero no hay promesas que nos quedan hasta el final. Nosotros, High Entia, fueron equivocados. Nosotros creíamos que si estuvimos atacados por la Mechon, nuestra fuerza solo podría repelarlos. Pero un grupo de jóvenes jóvenes nos mostró la error de nuestras formas. Cuando la Mechon desconectó en el mar de la Erethia, Shulk fought con la coraje que nunca había visto. Me estaba sorprendido por ver que este grupo era comprido de diferentes razones. Homs, Nopon, High Entia. Aunque diferentes, ellos confiaron a uno como amigos, como solo un habitante de Bionis. Me deseaba que... No, me sentí compelado a ser fuerte como ellos. Hmm, la fuerza de ellos vino desde el Monado. La habilidad solo llega a ti tan lejos en este mundo. ¿Entonces no vas a acompañarnos? Hacen los huesos, hijo. Dice que no ganaron con la habilidad solo. Pero no habría llegado tan lejos sin ello. Bien, puedes contar con la ayuda de nosotros. Nopon también va a acompañarnos. Los Hum Hum y la Homba son amigos de Nopon. ¡Nos vamos a luchar juntos! Gracias, Piña. Dixon, ¿estás dejando? Sí. Es solo que sentí esta dolor en la cabeza. ¿Es esa tu respuesta? No te vas a ir a la arma, Prince. Voy a dejar las fuerzas de la colonia con los viejos de Tharon aquí. Puedes usarlo en cualquier lugar que quieras. Tengo un lugar donde necesito estar. ¿Puedo preguntar dónde? Una batalla es más que solo un asunto en un asunto. Lo más rápido que se sienta, lo mejor. Mejor ir a recordar a Shulk y todo. Así que, ¿sabes de dónde hay? Te lo dije. Tengo una buena idea. ¿Cómo? ¡Dixon! ¿Ha venido el hippie a visitarnos? ¿Cómo sabe dónde estamos? Nos hemos caído al océano. Por lo que saben, podríamos estar muertos. Deberíamos estar muertos. Sobre todo esa cosa de ahí. ¿Quieres que nos maten a tu hijo? No es una pequeña solicitud. No hay nadie de nosotros, Machina o Mechonis. En la época cuando los Bionis y los Mechonis estaban luchando, los Bionis nos desplazó completamente. Supongo que los Bionis no nos volvió alrededor. La señora Mayneth nos volvió a los Bionis por nosotros. En el final, los dos titanes se desplazaron a los otros y entraron en un deslumbre. ¿Quién era la señora Mayneth? La creadora de Mechonis. Podrías decir que ella es la Mechonis de la misma. Es todo como si viste todo esto. ¿No es todo un mito antiguo? Sé que veo muy joven, pero en realidad estoy bastante viejo. Víjé todo esto con mis ojos mismos. No puedes ser seros. Los Bionis de Mechonis deben tener una vida más larga. Como nosotros, los Bionis, vivimos mucho más larga que Homs. Entiendo eso. Pero él no puede vivir tanto tiempo. Pero ¿por qué quieres que tu hijo muera? De lo que nos dijiste, pensaba que queríamos que nos destruir el Bionis en lugar de matar a tu propio hijo. Agil fue un hombre brillante, joven. Es un hombre que es inteligente, fuerte y amable a los menos aptos, pero nunca le dio a la Bionis por lo que hizo, y le dijo a tomar la victoria. Entonces quiere hacerle a nosotros lo que la Bionis hizo a la Machina. Correcto. Egil está tratando de erradicar toda la vida inocente de la Bionis. Tiene que ser detenido. ¿No has tratado de detenerlo? Nos hemos intentado una vez. Mucha gente se mató. Él está blindado por la victoria. Incluso la señora Mayneth misma no puede convencerle a la Bionis. ¿Dónde está Egil ahora? La mayoría de la Bionis capital. Él está tratando de restaurar su former gloria todo por sí mismo. Yo... me siento desculpado por él. Oye, ¿qué estás hablando? ¿Has olvidado lo que nos hizo? No nos olvidado. No me lo olvidado. O me lo olvidado. Pero Egil ha claramente sufrido mucho en su vida. ¿No te sientes ninguna simpática? Lo que sé es que esto se siente. ¿Quién le importa lo que ha pasado? Rine. Yo... me entiendo sobre Egil. Pero ¿qué nos? Debería ser consciente de que la broma de Shulk, el Monado, tiene el poder de destruir la weaponización de la Meconis. Es decir, que era una vez la broma de los Bionis. ¿No la visión de él no hace que te quiver? Xanta. ¿Eh? Ya, pero es que vuestro poblado es un asco. No es por nada. No es por ofender. Pero siéntate un poco ofendido. Ya que estás, ya de paso. A ver si así lo mejoras. La mierda, pueblo. Ella ha hecho bien para sobrevivir esta enfermedad. ¿Qué quieres decir? ¿Está enferma? Desde que parece que tienes conocimiento de la medicina de Homs, lo explico así. Estoy afraid de que ha tenido varios de sus órganos removidos. ¿Estoy correcta en asumir que se fue configurada para operar dentro de la Meconis? Es cierto. Se ha transformado en una unidad central de nervio central de la Meconis. Su sangre ahora puede circularse a través de los componentes de la Meconis. ¿Cómo? Creo que su sistema de medicina se está configurada para compatibilidad con la Meconis. Por eso su fuerza se ha desplazado. Pero puedes tratarte de ella, ¿verdad? Por favor. Claro. Incluso como un médico de Meconis, no puedo mover un ojo a esta cocina. Con nuestro equipamiento. Ella se recuperará su fuerza, pero... Ella se conectará con este cuerpo. No puedo restaurar su cuerpo y sangre a la Homs. Eso es bien. No quiero ser un desastre a la Shulka. No me importa si tengo un cuerpo de máquina. Solo hazlo así que pueda luchar detrás de él. Biora, dejála a mí. Si ese es tu deseo, lo haré mi mejor. Bien, no me ha dicho que le pasaba realmente, pero vale. Lo tengo que buscar, ¿a que sí? Hay que buscarlo. Tenemos que buscarlo. Buscar el sistema nervioso. De alguna forma. No tengo una unidad paizoeléctrica, lo que es necesario controlar este sistema. Y mientras que ella permanece en este baño, la máquina de apoyo de vida puede compensar. Pero para moverla libremente, debe tener un unidad paizoeléctrica. La misma unidad es usada en Mecon. Entonces, si pudieras encontrar algunas partes de Mecon. ¿Pero dónde? Bueno, fuera de la ciudad, en la base de Digit 5, hay una pared. Debris de arriba, se deshace el sur allí. Deberías ser capaz de encontrar uno en la base de Mecon. Vamos a ver. La pared en la base de Digit 5, ¿verdad? He entendido. Buscarlo, si estaba claro. Misión obligatoria. Busca un semiconductor. Sin camiseta. Vamos para allá. ¿Qué haces aquí abajo? Pues a ver, se voy a saludar por lo menos. Vale. Hay que ir a golismear. Eso siempre mola. Pero bueno. Un momento, misión. ¿Tú qué eres? ¿Habitante del poblado? Es un bebé. Tengo un amigo. Orcátix. O sea, el algoritmo de crecimiento no funciona bien. Y el tuyo, sí. ¿Cómo de pequeño eres? Así son los bebés Meconis o máquinas o como se llamen. Crecen un ritmo mucho más lento que los demás niños. Bien. Esto será importante en algún momento de la historia. Definitivamente no ahora, pero... Me han estado dando pistas hasta entonces. ¡Eh, Carlos! Arguiñano. Alguien con nombre normal, por fin. Carlos con K. Recuerdo que me despeñé desde la espada. Un momento, tú eres humano. A mí no me engañas. Y me rescató una máquina. ¿Qué haces tú aquí? Carlos Arguiñano. Buscando perejil nada más que para hacer tus estúpidas recetas deliciosas y asequibles para toda la familia clasada. Cuando me desperté ya estaban aquí. Estupendo. Fantástico. Vámonos. Se ha quedado el pelo blanco. Todo el mundo se hace viejo aunque pareciera que no. Carlos Arguiñano también envejece. Eh, supongo que la playa está definitivamente por este lado porque me acabo de dar cuenta de que hay una exclamación gigante que me indica dónde tengo que ir. En todo momento. Y definitivamente este es el peor camino para ir. Sin embargo lo intentaré. Empujarme para arriba. No, va a ser imposible. Hay que dar un rodeo del copón. Está contando sus chistacos estos malismos de cuando está cocinando Carlos Arguiñano. Y cantando. Es verdad. Rubio platino. Me ha parecido que el crosser había quedado ya blanquete. ¿Qué mata? Es el futuro este posapocalíptico. Pues habrá envejecido Carlos Arguiñano. Puede pasar. A los mejores nos pasa. Eh, ¿y queréis cenar? ¿Queréis un... Licón? ¿Es un... Una mezcla entre lobo, jabalí y qué? Bueno, no sé. No pasa nada, chicos. Yo me encargo. No tengo camiseta. Ahí tengo que ponerme el del desangrado. A lo mejor me viene bien con este tío desangra y tal. No pasa nada, ¿de qué estáis hablando? Está la música muy alta, ¿no lo decís ahora? Kuli con... Como te llames. No debería ir a pegar el anismo de todo el mundo. Ay, no tengo curas en este equipo. Eh... A lo mejor debería cambiar a Melia por el... No pon. Que algo cura a veces. Y yo no tengo camiseta. No, está muy baja. Entonces es que... No entiendo lo que hubo dicho. Joder, se han matado el tanque. ¿Cómo demonios? Tomad por culo. Levanta ya, Rain, que estás haciendo el ridículo. Que el que no lleva camiseta soy yo. Y he sobrevivido. Es que si subo mucho el volumen, luego en las voces solapan de la hostia. O sea que no puedo subir más el volumen. Hay robots. Yo no tengo espada anti-Mekon. Debería haberme la comprado, pero tengo una viga de hierro. Aquí hay definitivamente Mekons. Ah. Sulk, ¿quieres ahí un rato? Tag Team. Te ha tocado Sulk. Y en lugar de Melia, Ricky. Porque sí. Es que son Mekon y me tocan mucho las narices. Porque no tengo arma anti-Mekon ahora mismo con... Con Dumban. Vale, ya estamos. Tiene nivel 52. Tampoco es para tanto. Esto mira a quien le apetece. ¿Quieres mirar a la gente que viene cerca? Gracias. Uy, tampoco tiene ahora arma anti-Mekon. Le gité armas anti-Mekon a la gente porque ya no luchaba contra Mekon. Y aquí va a haber Mekon. Pensaba que no. Que como había más naturales ahí eso no habría Mekon. Pero técnicamente es parte de Mekonis todavía donde estamos. Y me acaban de decir antes que están luchando contra Mekons. Día sí día también. Los máquinas. Va a ser confuso. Que haya dos tipos de robots con dos tipos de nombres distintos. Y luego está... Fiora. Que no sabemos ni cómo clasificarla todavía. Todo mal, por culo. Es todo muy incómodo. No tenemos temas de conversación juntos ya. Porque se ha vuelto una máquina. No sabemos qué cojones está pensando. Si siente de verdad. Si tiene el poder del amor. Y no me siento cómodo. Compartiendo aventuras con el robot. Oye, Rikid. ¿Qué coño haces ahí? Pregunta con trampa. ¿Debes venir a atacar al duchagarraco este? Que a las torturas no me han hecho nada. O moluscos. Oh, me han dormido. Eso es. Que te iba a decir que curadas. Pero lo ha hecho por sí mismo. No lo puedo creer. No, 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 no. Aquí ya no mola más. Mola más y se pone a cantar. Chicote, si es que... Es que todas las cosas solo es esto de chicote que estoy haciendo. Es que no he visto ninguno nunca jamás en realidad. O sea, que es que ni siquiera lo puedo criticar. Vale, no me sale la exclamación. Quiere decir que esto debe ser la playa, ¿eh? Y debe ser alguna movida de estas que esté por aquí en el agua. Debo suponer. Estos moluscos están montados en partes de M. Con lo cual tendría sentido. Pero lo que estoy buscando debe estar por aquí, ¿eh? Decían que brillaba rojo. Pero no estará en medio del mar. Estará en la playa, ¿no? Y debe ser... Un momento, no es esta playa. Sí que hay exclamación. Lo que pasa es que estoy más ciego que esta. ¿Cómo puedo llegar para allá? Mapa. ¿Dónde pijo estoy? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Y lo más importante, ¿cómo llego hasta...? Oh, Dios mío. Tengo que dar un voltio por aquí. Y restos argenteos. Esto es la tía. Esto es cuando cayó la tía. Por el pueblo no he visto forma de ir para allá. ¿Debo suponer que tengo que ir por la playa donde llegué al principio del todo? Porque no he visto ningún camino por ahí. Pero aquí hay una barrera muy grande. Debe ser desde la ciudad, pero no he visto ninguna forma de salir por allí. Vamos a ver. Enseguida pruebo otro camino alternativo y ridículo y probablemente inútil. Pero estaba seguro que sería... Tiene que haber algún otro camino. El brazo. Volvamos al pueblo, si me dejan. Aquí hay como un puente Ct. A lo mejor es por aquí. No, esto es una puerta. Esto es una pared. ¿Puedo escalar? Aquí es donde despertaron Sulk... O sea, Dumban y compañía. Voy a coger todas las cosas estas que ya que están aquí, pues las cojo, pero... Voy a volver al pueblo. Algo no va bien. Pueblo. Tiene que haber por el círculo este exterior alguna forma de moverse para allá, pero no lo he... Un momento, ¿esto es un pasillo dentro del pueblo? Ah, creo que ya sé cómo es. Creo que ya sé cómo es. Va a ser mentira, pero creo que ya sé cómo es. A ver, míralo. Hay un círculo que rodea, que es parte de alguna especie de barandilla o sitio donde pueda caminar. Hola, tú antes no estabas. ¿Te gusta la lluvia? ¿Por qué estás en bikini? Y falda, por algún motivo. O sea... Sé que es una playa tropical, pero Hawái, Hawái, no me atrevería a decir qué es esto. Natalia, ¿qué voy a hacer? A ver cómo se lo hago llegar. Parece que es un problema, eso es evidente. Tienes ganas de empezar una nueva misión, ¿verdad? No. Tú puedes empezar a ser viciado, no tienes remedio. Tú tampoco sueles abandonar, lo hacemos en el peor momento. Esto es tan totalmente optativo y tan totalmente innecesario. O sea, es que las conversaciones se repiten. Tal vez puedes echarme una mano. No, quiero parecer una cara dura, pero necesito un poco de ayuda. Necesitas ropa, ¿verdad? No. Está lloviendo a mares. Tengo que darle comida a los que vengáis a los vigías que están apostados fuera. ¿Qué comen? Son robots, salvo que sean humanos. Pero encuentro un poco mal, no creo que hoy pueda ir. Sin embargo, estás aquí, fuera, en medio de la lluvia. ¿En bikini? Los robots se pasan el día allí esperando la comida que les llevo. Es lo único que alegra su rutina. Y al menos, si alguien pudiera llevársela en mi lugar, les daría una buena alegría. Sí, tú dame dinero. Ya veré si lo hago o no. ¿Les llevaréis las comidas así? No. Gracias. Me la pienso comer. Sí, confía mucho en Zul. Gracias, Yoda. Mira, sí, sí. Lleva la puñetera. Voy, voy. Ya lleva la... Ponte algo, por Dios. Y si tan mala estás, métete en tu casa. No, sigue aquí. Maravilloso. La gente no... O sea, los otros son máquinas y por eso a lo mejor la lluvia, salvo por un poco de oxidación, no les afecta tanto. Pero no hemos desarrollado inmunidad a los humanos a quedarnos como estúpidos en la lluvia, salvo que los alguien ya no, aparentemente. Esperando a ver si nos da un algo. Por ahí se sube. Madre mía, ya he visto el camino. ¿Puedo bajar saltando? Gracias a Dios. Vale. Voy a llevarles la... Un momento. Hay más gente con exclamación. Bueno, puedo volver a subir aquí cuando quiera. La del agua. ¿Qué es el ruido? Me ponen los caballos de punta. Cállate. Tienes un momento, necesito hablar con vosotros. Tengo un problema. ¿No podéis ayudarme? Cuéntame todo lo que... Me dedico a recoger agua del manantial de Zag. Y sin embargo estás aquí, que no es el manantial. Oh, el manantial del principio cuando nos te transportamos tu padre. Soy en ruidos extraños. Me ponen los cables de punta. Mira. Una expresión máquina. No me gusta nada de nada. Me da miedo hasta acercarme al manantial, aunque sea mi trabajo. ¿Recordáis el meco en cara plateada que se cayó a la playa? Ya lo creo. Es la tía esta que estáis curando, se supone. Parece que es la cosa del dichoso ruido. No pienso ir allí a averiguarlo. A lo mejor hay algo para ella. Podéis ir a comprobar a qué se trata. Si es cara plateada, ¿quién provoca el ruido? Hay que hacer algo. ¿Cara plateada? Espera, eran cara metálica y cara némesis. ¿Quién es cara plateada? ¿No estabas hablando del robot de la tía? Sí, porque cayó justo al lado. ¿Hay otra cara que hemos tirado últimamente al barranco? No podemos dejar que asuste a todos los habitantes del poblado. ¿Sabéis algo sobre el meco en cara plateada? Bueno, es igual. Necesito que averigüéis cuál es el origen del ruido. Vale. Buena respuesta. Cuando... Sí, sí, sí. Por favor. Ya, ya. Estoy yendo. Estoy yendo. Déjame ir. Libertad. Vale. Ahora es cuando. Meten... Son súper largas las conversaciones de las frases. Podrían ser un poquito más cortitas. Pero cara plateada es cara némesis porque antes le llamaban cara némesis cuando me enfrenté a ella. Y a... El dios este de las máquinas, ¿no? ¿No? Creo que por aquí voy a llegar a la playa de alguna forma o eso espero. Eh, a lo mejor tú eres el chiquillo este endemoniado. Orcatrix, míralo. Eso te pasa por tener nombre de galo. Eran más bien pequeñajos. Dejé de crecer hace mucho tiempo. Ya ni me acuerdo. Este problema mío tiene todo el poblado preocupado. A lo mejor una colleja o algo así te endereza. Que se nota que no te han pegado nunca. Y te estás yendo por el mal camino. Míralo, es por aquí definitivamente. Y seguramente debe haber algún otro camino por donde podía ir y no he ido. Por ahí no es callar. Dejarme ser feliz. Esta puerta está cerrada herméticamente. Así evitamos que nadie se cuelde en el espelador de Ether. Yo quiero entrar. Es que las emisiones de Ether concentradas son muy peligrosas. Mi tarea consiste en hacer que nadie se le ocurra entrar. Posada que me has dicho que no. Tengo más ganas que antes. Pero ni espelador de Ether ni hostias. O sea, eso es un camino que lleva justo a donde quiero ir. Pero también hay otro camino por ahí, por la izquierda, que antes no vi. Madre mía, lo que me va a costar llegar al sitio este. Cómo es tan ridículo. Eh, cuidado. Es ridículo. Buenas, cuánta gente le gusta quedarse por aquí por el bordecete. Puedo sentirlo. Un ser que huye de dolor y bla, 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 bla. ¿Tú eres una humana? No, tú eres un robot de estos. Co-Faria. Noto a mí me ha un poco frío últimamente. No soy distante. Como máquina me siento culpable por ello y todos sus desmanes. Con angustia que está también por lo de su hijo. Ah, el hijo que no crece. Vale. Fabuloso. Esto ha sido súper educativo y súper útil. Efectivamente no me arrepiento de haberme ido a dar la vuelta por ahí. ¿Qué me he saltado? A la hora de intentar buscar el camino. Pero el camino es evidente que está por la derecha, pero por la derecha he venido. Pero a lo mejor tengo que pegar más el culo a la pared. Tengo que venir más por cerca de aquí. Vamos a ver, aquí hay un desnivel que tiene que servir para algo. O tal vez no. Pero tengo que llegar para allá, ¿eh? ¿Cómo? Esto no entiendo cómo está montado. Es evidente que tengo que llegar hasta esa zona y hay alguna puerta o... O algo. No me aclaro yo con el meñique y el pulgar y todos los dedos de la cosa esta. Hay una parte que la pasas nadando. Nunca jamás he tenido que ir nadando por nada. Es la primera vez. Y era lo siguiente que iba a decir, pero... Es raro porque es la primera vez que tengo que ir nadando tanto trayecto a un sitio. Salvo que fuera el río que era optativo y no llevaba ninguna cosa obligatoria. Digo... Me voy a acabar tirando al agua, pero me parece raro que tengas que tirarte al agua. Supongo que tiene que ser por aquí, es lo que más sentido tiene, pero... Pero no esperaba tener que ir nadando. Es la primera vez. Y por eso me ha costado asimilar el concepto. Digo, sobre todo porque no veo ningún sitio para desmontarme. Pero es que míralo, aquí está el agua poco profunda. En el resto siempre hay barreras y nunca puedo subir, pero aquí está definitivamente por aquí. La madre que les parió. Y hay más mecon que he hecho de encargo. Siempre lo mismo. Vas a Marbella y están a más que lleno de turistas. Todos los mecon están haciendo aquí... Están veraneando aquí. Todos los mecon. No hay ninguno que se haya quedado en el resto de meconis. Se han venido todos para acá. ¿Por qué es la temporada de playa? Ah, de que follen. No quiero luchar. Soy pacifista. Vengo a desmantelar a alguno de vuestros amigos o algo así. De hecho, si os mato a vosotros, que estéis más nuevos, la pieza no será de mejor calidad. Pero bueno, habrá que mataros, supongo. Ya, desmontémosles. ¿Quién ha cancelado el combate? Yo seguía luchando. Ea. Bueno. Se han rajado. Oye, aquí tenemos una amistad. Conversación. Dumba y Melia. Mañana. Me parece a mí que tendremos la amistad tan alta. Ah, pues por aquí. Tiene que ser. Pues se han rajado los guardias de seguridad. Yo no he cancelado el combate ni de coña. Buenos días, sumachos. Vais a meter conmigo, eh. Lo suponía. Pero si no os importa, me voy a ir acercando al objetivo, eh. Y así cuando termine el combate, por lo menos estaré donde tengo que estar. Que si no se va a enfrentar más, ponete la gente contra mí. Y no me apetece. Lucharé contra los que necesite. Pero ni uno más. ¡Hala! Inflarles. Y si tenéis... No tenéis algo más anti-mecon, eh. Vale, solucionado. Ya está regulado. ¡Wow! ¡Qué hostia, mamá! Pero somos dormidos y estamos todos aquí que nadie se va a atacar. Eso es una guarrada. Me estoy bien en el suelo. No podían hacer nada. ¡Ayudar! Bien. ¿Puedo levantar a la gente sin estar levantado yo mismo? No, ¿por qué no? Ah, hijos de perra. Gracias, como te llames, monigote de pony. Uy, mi vida. Mi vida no está en su mejor momento. ¿Por qué he quitado a la curandera? Exactamente. No sé cuándo pensé que era una buena decisión. Y lo que tenía que ocurrir, ocurrió. No tengo a nadie que cure, solamente un Pong que cura muy poco. ¡Bien! Eh, bueno, no estoy muy lejos. Ahora voy a llevar un equipo... ¡Qué comuño! Voy a llevar... ¡Oh! 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 Ya sé por qué no llevo a la curandera. ¡Ah! Melia, tú podías hacer cosas de agua para curar un poco a veces, ¿no? Pues ya, ya está. Ya sé cuál es el fallo. Digo, no sé por qué me he quitado a Sarla. ¡Qué raro! Es que no la puedo llevar. Es que es el problema de fondo de la situación. Y como no vaya eliminando a los Mekon uno por uno, entrar a la playa está regular. ¡Qué raro!